Lo mencionaba antes de la pausa y ya vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Leo. Sí, porque Uruguay va a participar de un mundial que no es el de fútbol. Un equipo femenino y uno masculino van a viajar a la ciudad de Medellín para participar del Mundial de Asadores Ancestrales. Se trata de sólo una de las actividades que figuran en la agenda que tiene para este año la Asociación Uruguaya de Asadores y que fue presentada ante el Ministerio de Turismo. El objetivo de esta asociación es fomentar algo que ya está muy fomentado, que es la cultura del asado en Uruguay. Para hablar de ese tema recibimos a Enrique Puentes, presidente de la Unión de Asadores. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, es un placer. ¿Cómo es esto de que van a participar de un mundial, un equipo masculino y uno femenino? Bueno, esto fue una decisión en sí dentro de la asociación. Un poquitito de historia, ¿no? La asociación pertenece a la Confederación Panamericana de Asadores. Hablando como de fútbol, sería como la Conmebol del asador. Entonces, son nueve países oficialmente ingresados a la Confederación y dos países más que están por ingresar, porque todavía nos tenían como personalidad jurídica, como asociación, que son Bolivia y Perú. Y bueno, cuando lleguemos a Colombia, lo más probable es que ellos ya tengan todo formalizado y firmen ya las actas para poder ingresar. Y bueno, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue seleccionar un equipo de asadores para competir, los que tenían interés, los que podrían ir también, porque esto es costeado por cada uno, ¿no? No es pago por nadie. Simplemente cada uno se costea su ida. Bueno, algunas empresas que van a pagar obviamente. Pero, bueno, y ahí, como habían tres mujeres que estaban encriptas o seleccionadas, decidimos hacer un equipo solamente de mujeres y otro de hombres. ¿Y por qué no mixto? En un momento era mixto, porque eran tres mujeres y un hombre. Eran ocho, los que iban de los equipos eran cuatro y cuatro, ahora son tres y cuatro. Y uno se dio de baja, entonces quedaron tres mujeres. Y como ya estaban ahí juntas... Ya quedó como equipo de mujeres. Y bueno, creíamos también que era interesante, porque tuvimos una experiencia en Tacuarembó. Hice un torneo departamental en Tacuarembó, el 23 de abril, y fueron un equipo de mujeres que ganaron a todos los hombres. El único equipo de mujeres, 5% de mujeres. Entonces creo que está bueno también que eso pase, y que no sea en este mundo tan machista que tenemos los asadores. A veces está bueno que pase eso. Vos que sos jurado, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para un buen asado? ¿Para que una persona sea una buena asadora o un buen asador? Bueno, el asador primero que tiene que tener... Que no se arrebate la carne, seguro. Tiene que tener paciencia, ¿no? Tiene que saber elegir la carne, tiene que saber elegir la leña. La carne es el 60% del asado. Y después vamos a saber hacer las diferentes técnicas, porque estamos muy acostumbrados acá en Uruguay a lo tradicional, la parrilla al fin de semana, y no salimos de eso. Y a veces cuando hacemos algo diferente, que no solamente es la parrilla, tenés el gancho, gomado el aire libre, gomado en pit, es muy americanizado, ¿no? Vamos a decir. Pero después viene toda la parte de estaca, dependiendo del corte, si es una pieza entera, si es una media pieza, si es un costillar. Todo eso va a depender del tipo de cocción que vas a hacer y el tipo de leña que vas a usar. Hablando de que estamos acostumbrados a lo tradicional, cuando hablamos de un mundial me pasan dos cosas. Por una, digo, uno imagina que el asado es nuestro, digamos. Entonces, que hay un mundial y que hay una cantidad de otros países que van... De África, por ejemplo. Por ejemplo, ya me hace un clic. Me gustaría explicarlo, que te lo explicara, digamos. Y lo otro es, pienso en un mundial de fútbol, entonces ahí juegan dos países muy distintos, pero hay todas unas reglas que tienen muchos años y que estamos todos de acuerdo en que hay que respetarlas y se puede jugar un mundial. Entonces, dos preguntas en una. ¿Cómo es esto que el asado es mundial? Y dos, ¿cuáles son las reglas para competir con asadores que supongo que serán muy distintos en sus técnicas y en sus estrategias? Sí, voy a decir, para algunos países va a ser complicado, ¿no? Porque vamos a tomar el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que no está muy lejos, independientemente de África, que te digo más que es muy parecido a lo que puede llegar a hacer nosotros porque hace fuegos ancestrales. Pero los americanos son muy americanizados y hacen mucha parte de ahumado, vamos a decir, ¿no? Claro, claro. De los pismoskers, que les llaman, ¿no? Entonces, no están tan acostumbrados a eso. Aunque recibieron mucha información de inmigrantes uruguayos, argentinos, bueno, paraguayos, bolivianos, un montón de gente que ha ido a Estados Unidos y que, bueno, ha transmitido toda esa cultura y se han acostumbrado a trabajar con eso. Después, los cortes ahí van a tener cinco categorías. Se van a hacer bovino, suino, pollo, ovino y un postre. Y tienen que hacer todo 100% en la parrilla. Entonces, es bastante... Y lo tienen que hacer de cero. No podemos llevar el dulce de leche y ponerlo arriba. Allí no, tenemos que hacerlo en el momento. ¿Y cada equipo tiene que hacer todo? Es decir, compiten en las cinco categorías. Sí, en las cinco categorías, todo el equipo y cada uno... Bueno, después se dan premios por categoría. Y, bueno, después la sumatoria de todos va a ser el campeón. ¿Y los cortes? Los cortes van a ser costillar, el bovino. Va a ser costillar de cinco costillas. Ah, no, va a ser el de tres de costilla entero. Va a ser costilla de cerdo. Va a ser pollo entero. ¿Está todos el mismo corte, digamos? No es que cada uno... No, 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 no. Yo digo el asado, pero en la Argentina te eligen... No, no, a todos, lo único que es freestyle, que le llaman, ¿no?, es el postre, que ahí es libre, cada uno va y hace lo que quiere, pero los cortes son todos iguales y el mismo proveedor para todos los competidores. O sea que pueden ir practicando desde ahora sabiendo qué es lo que van a tener que hacer allá. Exactamente. ¿Y las vas a leña o a carbón? A leña. Leña, bueno, allá se van a entregar carbón también. Se van a entregar leña, se van a entregar carbón, se van a las opciones. ¿Y eso no cambia para, digamos, en la competencia? Cambia en el sabor, ¿no? Pero digo, cualquiera puede elegir. Ah, no, no, puede así porque, a ver, la tradición uruguaya es leña, ¿no? Pero el argentino es leña y carbón, el brasilero es más carbón que leña y después, bueno, Bolivia usa mucha leña también. ¿Y el jurado cómo elige? ¿Cómo se determina el ganador? Bueno, esas ciegas, vamos a decir, yo puedo ir como jurado uruguayo, no voy a saber qué es el uruguayo que me está entregando esa proteína, vamos a decir, esa preparación. Nos vamos a estar en un lugar cerrado y van a llegar con la preparación, con códigos alfanuméricos, entonces, bueno, le vamos a dar un puntaje a ese código y después va a haber una conversación que lo va a pasar a través de una planilla y, bueno, eso va a hacer que no podamos saber de quién es la preparación. Si te viene con criollitas, seguro que sabés que se lo va a hacer. No, pero no hay que saber, hay muchos que hacen criollitas a ver. ¿Escosido, tres cuartos, cómo, cómo, qué mejor como jurado de las a vos? Bueno, mi preferencia, mi preferencia es a punto un poquitito para abajo. Bien. Enrique, vos estuviste en la primera temporada de Fuego Sagrado como jurado. Sí, me estuve por un día invitado por un día. Sí, 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 ¿te gustó la experiencia? Estuvo buena. Sí, estuvo muy buena. La verdad que el nivel es gente muy buena también. Sí, ¿se gustó? Es casi la semifinal, no lo vi al principio. Ahí estamos repasando imágenes de la temporada del año pasado. Recordemos que ahora se viene la segunda temporada. Sí, se viene la segunda temporada. Sí, bueno, así que muy bueno el nivel, ¿no? Sí, bueno el nivel. Me gustó porque al final cuando estábamos allí, cuando me tocó, fueron los, el parrillín, fue que como experiencia fue buena, innovaron un montón, cosas que no fueron solamente a lo tradicional, sino que tampoco se fueron para el otro lado. La innovación a veces perjudica un poco también, ¿no? Creo que la combinación entre lo clásico y lo innovador está buena y creo que fueron los que ganaron. Y creo que el que ganó ese día fue el que ganó Fuego Sagrado. Ah, bueno, JJ. Creo que JJ y Silvia estaban de pareja y fueron los que ganaron ese día esas elecciones. Bueno, muy bien. Recordemos que a todos los televidentes que ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de Fuego Sagrado para este año 2022. Así que se pueden anotar ya para esta segunda temporada que va a comenzar próximamente aquí en la pantalla de la tele. Y bueno, para ir cerrando ya, este evento es en Colombia, ¿no? Este evento es en Medellín, Colombia, 23 y 24 de julio. Nosotros nos vendremos el día 20 y el día 26 estaríamos regresando a nuevo. Enrique Puente, presidente de la Asociación Uruguaya de Sabores. Ustedes traigan esa copa. Muchas gracias por habernos. Bueno, muchas gracias. Por lo menos el primero. Yo creía que trajeran carne. No, traiganse unos tapas. Está el orgullo nacional puesto en la tele. Enrique, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, amigos.